Ya no aguanto mas, me tienes cansado Ya no aguanto mas, estoy enfadado Se acabo el amor, ya se ha marchitado Creias que el mundo, era solo tuyo Pero no, supiste cuidar Que olvidaste, de tus promesas Y ahora, perdida estas Entre tinieblas, y a oscuras vas Queriendome atrapar con tus mentiras Pero ya, no aguanto mas Queriendome atrapar con tus mentiras Pero ya, no aguanto mas Ay chiquitita, y tus mentiras acabaron con todo mija Ya no aguanto mas, me tienes cansado Ya no aguanto mas, estoy enfadado Se acabo el amor, ya se ha marchitado Creias que el mundo, era solo tuyo Pero no, supiste cuidar Que olvidaste, de tus promesas Y ahora, perdida estas Y ahora, perdida estas Entre tinieblas, y a oscuras vas Queriendome atrapar con tus mentiras Pero ya, no aguanto mas Queriendome atrapar con tus mentiras Pero ya, no aguanto mas Que tuya, no aguanto mas Y ahora, perdida esta Sin que tuya, sin que tuya Que tuya, sin que tuya Gracias por ver el video